¿A quién queréis jugar, chicos? ¡Al escondite! ¡Guay, pero el resto de la clase no quiere jugar a eso, quiere jugar al fútbol! Pues habrá que convencerles. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estás pensando? ¡No! Contarles una historia de miedo para asustarles y que hagan lo que quieran mucho. ¡Qué buena idea! ¡Jugamos a lo que vosotros queráis! ¡Pero no sigáis con la historia! No puede ser, nos hemos quedado encerrados en el cole. Es imposible. Nuestros padres verán que no hemos llegado a casa y vendrán a buscarnos. ¿Y si se hacen de noche? ¿Y si tenemos que quedarnos aquí hasta mañana? ¡Pues todo el cole para nosotros! Se está haciendo de noche. No me gusta quedarme aquí sin luz. ¿Qué va a pasar? ¡No seas cagón! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡No, no lo sé! Creo, creo que lo hemos engañado. ¡Aquí no podrán encontrarnos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Señor payaso, no nos hagan nada! ¡Haremos todo lo que quieran! ¡Perfecto! ¡Señor! ¡Papá! ¡Papá, mamá, qué está pasando! Pues que vuestros padres y yo os hemos hecho una trampa para que entendáis cómo se sienten vuestros compañeros cuando les asustáis. El miedo no es algo de broma o que se utilice para conseguir lo que queremos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Pero no había otra forma de decirlo! ¡No! ¡Oh! ¡Vale! Gracias por ver el video.